Pero no hay que caer tan bajo y no hay que ser de esa manera tan miserable porque ahí está la historia, la historia no se borra. La verdadera molestia del FMLN no es que nosotros estemos siguiendo el proceso de ley. Es porque de esa transferencia que se va a hacer al Ministerio de Hacienda, no les van a dar el millón de dólares que le andan pidiendo al Ministerio de Hacienda. Nuestros diputados y diputadas, cuatro son y ponen a temblar a más de 56 puyabotones. ¡Gracias! Que ustedes, su gobierno, su ministra de Desarrollo Local, llegó a prometerlos allá. Y yo no me voy a cansar de señalar aquí que uno de esos centros escolares abandonados es el de la comunidad Las Pampas en Nuevo Edén de San Juan. La verdadera molestia del FMLN no es que nosotros estemos siguiendo el proceso de ley. Es porque de esa transferencia que se va a hacer al Ministerio de Hacienda, no les van a dar el millón de dólares que le andan pidiendo al Ministerio de Hacienda para que se vayan a campaña. Como ahí andan llorando que no les alcanza el dinero que venden de las sopas de patas para hacer campaña, ahí andan hueseando el dinero. Y se enojan porque de esta transferencia que se va a ocupar en las responsabilidades del Estado, no se les va a dar ese dinero que andan reclamando, que lo sigan reclamando. Pero dinero para mantener partidos corruptos no va a haber, no hay. Se va a utilizar en las necesidades de la gente, entiéndanlo. Bien interesante ver y escuchar posturas de diputados o diputadas del Departamento de San Miguel, que es uno de los departamentos que más inversión pública ha recibido en estos cuatro años de parte del gobierno del presidente, hablar de que no se está haciendo nada. Ahí salía diciendo el chino Flores que tuvieron cinco años, dice, y fracasaron. ¿Y cuántos tuvieron ustedes? Diez años. ¿Y qué hicieron? Nada. Robarse el dinero. Si es que ya andaban pendientes de que les sobrara un dinerito a los ministerios, para pasárselos a Mauricio Funes a la partida secreta. ¿Saben para qué? Para mantener ese partido y para mantener la gran vida que se daban sus funcionarios. Para eso servían esas colas presupuestarias. No las pedían para ir a arreglar escuelas, porque si no, no estaría hablando esa diputada de que la escuela no está arreglada. Si tuvieron cuarenta y cuatro mil millones de dólares en presupuestos en diez años, ¿y qué hicieron, pues? Aunque le dé risa, diputada. ¿Qué hicieron? Cuarenta y cuatro mil millones. Vaya. No les alcanzó para arreglar una escuela en San Miguel. ¡Una! De los trescientos cincuenta millones que Funes se robó, no le pudieron pedir un poquito para la escuelita. ¿O no tuvieron el valor de decirle las cosas como eran? Ah, ahora sí. Ah, como no están en el gobierno, hoy sí quieren salir de campeones. No, hombre. No les queda esa camisa. Cuando tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien, no las hicieron. Y ahora pretenden convencer a la gente que van a hacer las cosas bien. Pues si supieran que la gente no les cree y los tiene como lo que son, entenderían su situación. Yo he visto que en San Miguel sí se ha estado trabajando en las escuelas, en las calles. En las unidades de salud. Yo sí lo he visto. A menos que usted viva en otro departamento, no se va a dar cuenta. Pero yo sí lo he visto. Cinco mil millones de dólares tuvieron para seguridad. ¿Y qué lo hicieron? Ah, es que las colas presupuestarias había que mandárselas al jefe de ellos. Así funcionaba antes la asamblea legislativa. Así funcionaba antes el manejo del dinero. En los gobiernos del FMLN y ARENA. Eso hacían. Si sobraba un millón, ahí estaban listos. Para transferirlo a sus jefes. O ya se les olvidó cómo fundeaban la partida secreta. Partida secreta que utilizaban después para proselitismo de campaña y para actos de corrupción. Pues hoy las cosas son totalmente diferentes. Y aunque les moleste, vamos a hacer lo correcto. El proceso de ley. Actitudes del pasado. Pero es que él es parte de esas actitudes del pasado. A ese diputado no se le debe de olvidar que trabajó en Proeza. Fue parte de un gobierno del FMLN. Cuando lo conocemos muy bien, cuando estaba allá en Proeza, pues sí, su corazoncito estaba a la izquierda y su sangre era roja. Pero no hay que caer tan bajo. Y no hay que ser de esa manera tan miserable porque ahí está la historia. La historia no se borra. Señor presidente, solo por alusión, quiero recordarles que al igual que ese servidor, al igual que el presidente Bukele, 1.5 millones de salvadoreños les dieron la espalda a su partido, diputada, por si ya se le olvidó. 1.5 millones de personas. Ahí me incluyo yo también. Yo a usted nunca la conocí. Porque, ¿qué perfil va a tener usted para que le conozca a la gente? Nunca escuché hablar de usted. No puede decir que me conoce desde antes. Ahora la pueden conocer por votar en contra. Así que, tengo un poco más de respeto por las personas. Venir a decirle aquí miserable a un diputado no creo que sea el término adecuado. Si usted quiere debatir con gusto, lo hacemos. Con ideas, con números, con propuestas. Pero veo que no le alcanza para eso. Jorge, ¿escuchaste que Chino Flores dijo que entre cuatro diputados del FMLN ponen a temblar a 56 de nuevas ideas? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que para emitir una opinión de ese tipo debe de conocer por qué existen las asambleas. Las asambleas realmente existen porque es la manifestación de la voluntad soberana del pueblo representada en los diputados. Entonces, cuando los diputados votan y cuando los diputados discuten un tema lo hacen en representación del pueblo, no en representación personal. Entonces, pero, si una persona hace una aseveración de tal manera debe de conocer de la administración pública. Aquí se ve el tema vinculado a la administración pública. Entonces, cuando alguien opina sin conocer la administración pública está hablando puras locuras, sin ningún criterio técnico para definir si lo que dicen los diputados del Frente es correcto o lo que decimos los diputados de nuevas ideas. Entonces, el conocimiento en la administración pública es vital. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, de cómo construir un edificio, tienes que ser ingeniero y tener conocimientos técnicos para tal. Entonces, no va a venir una persona que no tiene conocimientos a decir que una ley está mal hecha o que no tiene sentido. Entonces, hablamos aquí de representatividad de la manifestación soberana del pueblo. Ellos no entienden esto porque nunca han representado al pueblo, han representado grupos de poder. Entonces, cuando nosotros, los diputados de nuevas ideas, tomamos postura, votamos, tomamos una iniciativa, la empujamos o tomamos precisamente las iniciativas del presidente tal como son, nosotros representamos al pueblo y la postura que él ve ahí es al pueblo representado. Entonces, ellos andan totalmente bajo la política anterior donde no se representaba al pueblo, sino a los grupos de poder. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Mira, dice el Chino Flores que el FMLN, con cuatro diputados, pone a temblar a toda la bancada de nuevas ideas. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el Chino Flores ni siquiera sabe lo que quiere en la vida. Lo hemos visto desde el momento en que se está ofreciendo sopa de patas, desde el momento en que critica cada obra, incluso cada inversión que se hace desde la Asamblea Legislativa. Sus diputados ni siquiera se ponen de acuerdo. Es más, fíjate, tan desubicado está en que él ni siquiera se da cuenta que en la Asamblea Legislativa ni siquiera existen cuatro diputados del FMLN, porque vos los ves votando entre ellos, discutiendo entre ellos, incluso ves que algunas veces entre ellos se acompañan en sus iniciativas, pero a veces ni siquiera entre ellos se acompañan. Así que, bueno, yo invito al Chino Flores a que siga haciendo sopa de patas, a que siga vendiendo números, seguramente, para poder recaudar fondos, porque creo que eso le va mejor que poder estar opinando respecto a lo que pasa aquí en la Asamblea Legislativa. Carlos, ¿qué opinas de las declaraciones del Chino Flores? Yo creo que al que he visto temblar porque le tiembla la manito jugando capirucho es a él. Así lo podemos tomar. Ahora bien, no se trata de quien grita más fuerte, no se trata de quien hace más bulla, se trata de quien está llevando a este país a un cambio esencial, a un cambio en todo aquello que nos dejaron bien destruido. Esa transformación, de eso se trata. Y aquí hay 56 diputados de la bancada CIAN que están demostrando quién está haciendo esos cambios que, por cierto, el presidente Bukele los ejecuta. Sin embargo, creo bien importante poder recordarle al diputado que me antecedió que el ejemplo mismo que él ha puesto sobre los estudiantes a los que se les ha trasladado a un hotel para que puedan recibir sus clases y se les demolió la escuela basura que tenían que le construyó muy probablemente el gobierno de arena es porque la escuela no cumplía con las condiciones para hacer un lugar de estudio. Porque en este país se han construido escuelas exactamente igual como se construían los penales. Y fíjese qué interesante usted que nos ve en casa, que nos escucha en la radio o que incluso está en alguna red social pendiente de nosotros o lo va a escuchar después que estos mismos diputados son los que podemos revisar la cantidad de veces que aquí se han pasado presupuestos para educación y podríamos ver cuántas veces simplemente han decidido no votar, votar contrario o abstenerse. Para que entonces vean la hipocresía con la que luego le hablan al pueblo salvadoreño y le reclaman porque se quieren agarrar de algo que no, ya se les explicó, estamos a mediados de octubre. Todo lo que ya se ejecutó lleva por lo menos el 90% de ejecución en los presupuestos. Y si ustedes siguen queriendo tapar los ojos, velen, o sea, es su decisión. Pero es bien sabido que usted se puede tapar los ojos pero no puede tapar el sol. Y fíjense qué interesante que nos quieren convencer, dicen, que nos quieren convencer a nosotros de que la verdadera asamblea legislativa, la que ellos dicen que era independiente, estamos hablando que son qué, las asambleas de Norman Quijano, las asambleas de Cifrido Reyes, las asambleas de la Lorena Peña, las asambleas de Parker, nombre. Reconsideren. la mayoría están huyendo. Cifrido tenía una capacidad de ahorro increíble. Ganaba 100 y ahorraba 300. Bárbaro. Con dos sueldos normalitos en su casa tenía 100 casas. Increíble. dígame por favor usted, pueblo salvadoreño, dígame por favor los que tienen casa cuánto tiempo les costó uno, que un banco les hiciera caso, dos, ahorrar para la prima, los gastos de escrituración. pero a ese señor o sea, casi que el banco lo iba a buscar para darle una hipoteca o darle una casa. Esa era la asamblea independiente en la que venían aquí los maletines. La asamblea independiente eran los diputados con sobresueldo. A Parker Funes le pagaba 30 mil dólares al mes de capres en recibo 30 mil dólares al mes de los que él no pagaba nada de impuestos. A Norman también. Al otro fundador del partido Vamos también. Esa era, o sea, él no era diputado pero de todas maneras era de los tanques de pensamiento. Los generadores de opinión. opinólogo, politólogo. Los que decían cómo tenía que ir el país, el rumbo del país. No, hombre, parece chiste. Yo quisiera que fuera chiste pero es anécdota. ¿De eso nos quiere convencer? No, gracias. No hay manera, o sea, a mí al menos no me va a convencer, estoy seguro que nada de la bancada se lo va a convencer pero todavía más importante que cualquiera de nosotros acá estoy segura que el pueblo salvadoreño no lo va a convencer pero usted siga trabajando por eso dele, siga participando para poderlos convencer. Ahora quieren dar lástima y decir sí, es que le están quitando dinero a educación. No, no le estamos quitando dinero a educación, estamos haciendo una, estamos, es más, hay una, hay una, hay una sentencia de la sala de lo constitucional que prohibió hace varios años ya que entre ministerios, entre carteras de Estado se hagan transferencias de una a otra porque esto era una piñata. hay un ministro de hacienda preso, dos ministros de hacienda, ex ministros de hacienda presos por esto porque era piñata. Entonces, la sala de lo constitucional dijo, miren, de ahora en adelante cuando se vayan a hacer algún tipo de transferencias entre ministerios debe pasar por aprobación de la asamblea legislativa como parte del control interorgánico que debe haber. Porque si no, esto era una piñata. En pandemia les agarró de que no, que ellos iban a decidir aquí en la asamblea legislativa esa asamblea independiente que tanto extraña a esta gente de ARENA y del FMLN porque son lo mismo. Aquí venía el director del COENA, el presidente del COENA venía a darles las instrucciones a ustedes. Bien independiente. De otros países le venían a dar instrucciones a ustedes. Bien independientes. Acá la cosa ha cambiado. Acá no da instrucciones el pueblo salvadoreño. Si a ustedes no les gusta viven en el país equivocado. Gracias, señor presidente. por ejemplo, el daño ambiental que le está causando en estos momentos el secot a las comunidades. es que lo que yo tengo un problema es que en esos 70 mil al menos la mitad son inocentes. Inocentes en el sentido de que jamás han tenido un solo vínculo con pandillas que no tienen nada que ver con este problema y están afectando a miles de familias. O sea, eso no es correcto. Eso es lo que hay que cambiar. De si el régimen de sección está funcionando no funciona porque los resultados vuelvo a lo mismo. no nos aboquemos tanto en que si lo quito o lo pongo pero la verdad funciona el régimen de sección han bajado los crímenes hay menos asalto como bien lo decía. Ahí tenemos que reflexionar. Creo que el régimen de sección no ha sido suficiente para poder detener todo este sistema criminal que se desarrolla en diferentes direcciones algunos organizados otros en crímenes comunes. Es muy importante que la población salvadoreña no pierda de vista el contexto del régimen de sección o nos beneficia o nos afecta o como lo vemos ¿verdad? y te voy a decir algo los resultados están ahí. Seguimos teniendo criminalidad seguimos teniendo el poco control del territorio o sea no podemos estar hablando de que el régimen de sección nos ha venido a salvar porque los resultados como digo dicen cosas contrarias. Ponerle que no fuese el objetivo la presidencial ponerle que ese no fuese su objetivo debieron de haberlo medido de mejor forma y haberle apostado a la asamblea legislativa para tratar de rascar un par de diputados que les permitieran la sobrevivencia pero que ya están retarde con presentación de perfiles y que no pues así como ha sido el tribunal supremo electoral que vos presentes un perfil en redes mientras no pida el voto no te va a sancionar el tribunal supremo electoral y lo saben pero parece que no tienen fíjate que ya para la elección anterior nuestro tiempo presentó un menú de candidatos en la libertad y en San Salvador bueno que tú leías los currículos y luego decías bien lamentablemente nuestro tiempo tiene la la poca capacidad de conectar con la población salvadoreña porque tienen un nivel de interlocución en medios y en entrevistas y cuando hacen su spot demasiado alejado de la población y a pesar de que tenía excelentes candidaturas como Laida Betancur otro par de gentes ahí más nunca conectó esta gente y al final termina siendo que si vos no llevas a la par de un profesional con las credenciales también alguien que aprenda a hablarle a la gente en su idioma y que la gente comprenda y entienda y no los vea como un grupito de niños ricos que se separaron del partido arena para hacer su partido porque salieron enojados porque así es como se había presentado o como percibía mucha gente a nuestro tiempo poco a poco van cambiando esa percepción pero todavía no logran quitarse el tufo de elitistas de niños acomodados y privilegiados que tienen ganas de ser políticos Estriba mi fortaleza es que yo soy del pueblo para el pueblo y por el pueblo hace casi dos meses un funcionario un concejal de la alcaldía de San Salvador emitió declaraciones falsas en mi contra y le inicié un proceso como se debe de hacer usando la institucionalidad de este país para que esto lo dirimieran las autoridades en ese momento solicité una reserva total de información una reserva total del caso y este día a las 8 de la mañana me he presentado al juzgado y he pedido que se levante esa reserva total de información y lo he hecho porque este funcionario ha utilizado por quinta vez tácticas dilatorias porque el 4 de octubre él tuvo que haber presentado las supuestas pruebas en mi contra y no lo hizo yo soy de los que cree de los que he dicho de los que afirmo que el que nada debe nada teme y yo no he cometido ningún delito no he cometido ningún error la próxima audiencia es este lunes 23 de octubre a las 10 de la mañana yo como jefe de la bancada debo darle el ejemplo a mis compañeros así que yo no tengo ningún temor y si él tiene las pruebas que lleve las pruebas o que vaya listando los 50 mil pesos para los niños del Blum Sí, la verdad que contento con las acciones y sobre todo con los resultados que está dando el trabajo del gabinete de seguridad vemos como ahora están actuando de manera rápida la semana pasada vimos al presunto asesino del lamentable hecho que tuvimos del asesinato de la niña de 7 años pues triste por el hecho pues pero contento por las acciones que se han tomado y esperamos que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar Está terminado con la impunidad han señalado por ejemplo el ministro de seguridad que antes era un 97% Bueno relacionando el caso de la niña también el pueblo salvadoreño saben y ustedes amigos de la prensa el emblemático caso de la niña Katia Miranda por ejemplo que quedó prácticamente en la impunidad aquí y pues eso fue lamentable esas son las cosas que ya no están sucediendo en este país ahora el estado está funcionando y ya no es como como lo fue en años anteriores bueno gracias presidente continuamos ahora con Natalia Ramírez creadora de contenido buen día presidente mi pregunta es de acuerdo talentario electoral tengo entendido el plazo para inscribirse ante el tribunal sistema electoral para el estado desde el próximo octubre como bancada SIAN acudirán dos puntos inscribirse o cada quien lo hará individualmente si nosotros como bancada SIAN siempre hemos actuado como equipo en manera de manera conjunta y si vamos a irnos inscribir todos juntos vamos a hacerlo por cierto lo vamos a hacer este día viernes por la mañana vamos a ir todos los diputados propietarios suplentes y de Parlasen también vamos a estar en el tribunal supremo electoral para inscribirnos de manera formal nos van a acompañar las altas autoridades del partido también nuevas ideas así que ahí vamos a ir primeramente Dios de nuevo y una aclaración más no es el presidente el que se elige sino que somos nosotros nosotros perdón que lo vamos a reelegir y eso va 2024 va y no hay vuelta atrás en mis oraciones van a incluir todos desde la presidencia todos los gabinetes de gobierno los de aquí de la asamblea legislativa todos los que la componen obvio los que están trabajando para bien eso sí los que trabajan para bien se les agradece de veras en nombre de Dios primero y después nuevo del pueblo que es el que es el que va a sacar adelante a este país gracias Dios y gracias a ustedes a ustedes que están haciendo un excelente trabajo suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita y activa las notificaciones de la campanita